Muy buenas, bienvenidos a todos al canal de Yarré, donde aprender sonido, producción y bueno, iluminación es la hostia. Estoy de nuevo aquí con un producto nuevo de Sheets que me manda para hacer una review. Esta vez os traigo estos Slim Parlets que son de 18x18. Si os acordáis, hace poco hice un vídeo de un 18x18, pero era zoom y era en formato par grande. Estos son formato par estrecho, ahí veis, es muy estrechito. Y me han enviado dos unidades, pero con una pequeña diferencia, ¿vale? Es que este es el modelo nuevo y este es el modelo antiguo. Aparentemente no tienen nada diferente, pero vamos a ver cuáles son sus diferencias. Bueno, pues aquí estamos. Tengo aquí las dos unidades. Como veis también traen soportes cruzados para poder ponerlos en el suelo y aparte de colgarlos. Esta es la unidad antigua y esta es la unidad nueva. Como os digo, por fuera son exactamente iguales. Lo único que cambia está todo por dentro, ¿vale? Entonces, en el paquete, como siempre, viene nuestro Power Com y un cable DMX. Cortito, pero eficaz. La siguiente prueba que voy a hacer es la siguiente. Tengo aquí este Power Com enchufado a la luz y vamos a, con este medidor de decibelio, comprobar cuál es la diferencia real entre uno y otro. Como veis, está funcionando, me está marcando el volumen de voz. Así que voy a enchufar primero el antiguo y vamos a ver cuántos decibelios nos entrega de volumen. Ahí ya está arrancando. Y aquí tenemos. Vale, 55 decibelios. Ahora voy a enchufar el otro y vamos a comprobar. Esto, recordad, es que es solo una unidad. Si tuviésemos muchas más unidades, el volumen sería mucho más notorio. Ahí arrancó. 49. En este 49 decibelios son 6 decibelios menos. Que, bueno, los que sepan un poco de sonido sabrán que 6 decibelios es el doble de intensidad de volumen. Entonces, fijaros que han conseguido reducir a la mitad el ruido y eso es estupendo. Vamos a ver ahora con un poquito más de detalles, características que tienen estas unidades. Y luego pasamos a la prueba visual. Quietos ahí. No vayáis. Como he dicho al principio, son 18x18, 18 vatios, que hacen un total de 324 vatios de consumo total. Disponemos de LED RGB, blanco, ámbar y ultravioleta. Tenemos dos modos operativos de 6 y 10 canales DMX, aparte de su modo autónomo, a función de la música, con cambio de color automático, con varias velocidades. El peso total del producto son unos 3,15 kilos y la ventaja frente a otro tipo de luminaria es el tamaño reducido. SIDS esta vez nos ha hecho un rediseño tanto de la forma eléctrica como, sobre todo, y lo más importante, en el ruido. Sacan mucho menos ruido la versión nueva que la antigua y eso es de gran ayuda, sobre todo a mí, en mi caso, que el ruido de los ventiladores me afecta bastante a la hora de los streamings. Tiene un precio total de 73 euros y recordad que tenéis envío desde España. Así que en pocos días podéis tenerlos en vuestro poder. Ahora vamos a ver qué tal rinden, qué es lo que estáis esperando todos. Y no me voy a ir sin agradecer a SIDS por enviarme estas dos unidades de prueba para hacer esta review y que vosotros disfrutéis con ello. Bueno, pues aquí estamos con el Q-Lite ya puesto a funcionar. Tengo aquí montados los dos 18x18 y vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona. Les voy a bajar el blanco y voy a apagar todo lo demás que tengo encendido. Y vamos a verlos a ellos solos. Bien, primeramente tenemos el blanco. Fijaos que luz súper potente. Rojo. Tenemos verde. Tenemos azul. Tenemos ámbar. Tenemos ultravioleta. Y luego tenemos el canal del estrobo. Velocidad tochísima. Y el canal de efecto. ¿Vale? Que tiene tres modos. Uno que va cambiando de color en color. Otro que va primero apagando y luego encendiendo. Y con este canal, con el canal 10, controlamos la velocidad de ese cambio de color. ¿Veis? Ahora va a pasar al siguiente color. Y así, uno por uno. Así que voy a ponerlos en blanco para que se vea. Voy a encender las demás iluminarias. Y vais a ver. Y ahí estamos. Con toda la iluminaria encendida. Como podemos dar un color increíble a todo. Así que nada, muchas gracias a la gente de SIF por mandarme esta iluminaria. Que va a quedar increíble en mi streaming. Y recordad que tenéis un link en la descripción del vídeo para comprar vuestras propias unidades. Y participar en el programa de referidos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao, 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 chao.